Somos un ejemplo para los demás Amado Señor, que importancia tiene el caminar en integridad Cuan valioso es dejar un buen ejemplo en los demás Vivimos una vida propia e individual Teniendo libertad para actuar Sin embargo, nuestras decisiones y actitudes Afectan a las personas que nos rodean Como quisiera poder decir como Pablo Imítenme a mí Cuánta certeza tenía que cada una de sus acciones Era una copia de lo que había aprendido del Jesús Que ni siquiera había conocido en persona Cuánto tuvo que haberse impregnado de tu vida aquí en la tierra Para poder decir que él era un imitador tuyo Oh Señor, hoy me pregunto ¿A quién imito yo? ¿A quién le sigo los pasos? ¿Como quién quiero ser? ¿Qué modelo es el que estoy teniendo como patrón? Muchas veces somos una copia de nuestros padres De las personas con las que convivimos Si tan solo reevaluáramos nuestro comportamiento Y nos diéramos cuenta que el patrón se va repitiendo Quizás lo pensaríamos más Antes de actuar Tenemos en casa personas que amamos Señor A los que les quisiéramos dejar una buena herencia Pero lo que han visto de nosotros Es lo que van a heredar ¿Qué les estamos dejando? ¿Han visto egoísmo? ¿Peleas? ¿Discusiones en familia? ¿Maltrato físico o verbal? ¿Chismes e infidelidades? ¿Qué hábitos o actitudes Son como para anhelar tenerlas? Sabemos que solo un encuentro total Y personal contigo Es el que puede cortar el patrón Señor Que de la misma manera en que Pablo Después de haber vivido con odio en su corazón Fue transformado cuando te manifestaste a él Asimismo Puedes transformar nuestras vidas Y las vidas de tantos padres Que no han sido el mejor ejemplo para sus hijos Hoy te pedimos en el nombre de Jesús Que nos permitas conocerte de verdad Para que nuestra vida Sea un ejemplo para los demás Amén Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice así Hermanos Sigan todos mi ejemplo Y fíjense En los que se comportan conforme al modelo Que les hemos dado Nueva versión internacional ¡Gracias! 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 Gracias.